Los indígenas al suroeste de México arraigados a sus tradiciones rinden tributo a sus seres queridos que fallecen. Acostumbran a visitar la casa del difunto con flores y plegarias durante varios días, donde a través de rezos de familiares y de la misma comunidad se despide al ser amado que trasciende de este plano. Sin embargo, el coronavirus ha roto las tradiciones mayas abruptamente, modificando por completo el último adiós, como es el caso de Mario Betsin Méndez, quien tuvo que despedir a su madre en medio de la pandemia y llevar a cabo el proceso fúnebre en silencio, de lejos y en un rango de cuatro horas, cuando la costumbre ancestral lo destinaba por varios días. En medio de lo que estamos viviendo es más importante el amor que la pandemia, para mí, en resumen, porque se nos ha ido una madre que tuvo 12 hijos, porque nosotros somos indígenas celtales, nosotros seguimos la planificación natural. El coronavirus ha alterado todo modo de vivir y también de morir. El acto comunitario que convocaba a familiares y amigos a despedir al difunto con plegarias para conectarlo con el más allá y que trascienda al otro plano, se seguirá viendo reducido al breve y efímero espacio que la pandemia siga permitiendo.